Para cerrar lo prometido es deuda, vamos con Jessica que está allá afuera con la ciclista acrobática. Es una aventurera alemana que hace de todo sobre la bicicleta. Es una mujer que está muy en forma, hace mucho ejercicio, tiene un balance increíble y sin duda es una estrella de Ripley's, believe it or not. Con ella los dejamos hasta el lunes a la hora de siempre. Gracias por su apoyo y por su sintonía. ... adecuadas para operar como negocio de cuidado de bebés y madres que recién habían dado a luz. Este tipo de lugares ofrecen servicios a las nuevas madres.